DJ me presenta una combinación de The RG Record, Roman G, junto a mis centros, el ministro, es de la casa, RG Record. ¿De qué sirve ganarme al mundo, si al final pierdo mi alma? ¿De qué sirve hablarles de ti, si no tengo tu amor? ¿De qué sirve ganarme al mundo, si al final pierdo mi alma? ¿De qué sirve hablarles de ti, si no tengo tu amor? ¿De qué sirve ganarme al mundo, si al final pierdo mi alma? ¿De qué sirve hablarles de ti, si no tengo tu amor? ¿De qué sirve ganarme al mundo, si al final pierdo mi alma? ¿De qué sirve hablarles de ti, si no tengo tu amor? ¿De qué sirve conocer tanta palabra, si no la pongo en práctica? ¿De qué sirve tener talento, si mi futuro es incierto? ¿Para qué voy a hablar de la luz, si mi plena oscuridad? ¿Parecería que no conozco la luz, como si dijera un sol y esto? ¿De qué sirve ganarme al mundo, si al final pierdo mi alma? ¿De qué sirve hablarles de ti, si no tengo tu amor? ¿De qué sirve ganarme al mundo, si al final pierdo mi alma? ¿De qué sirve hablarles de ti, si no tengo tu amor? ¿De qué sirve ganarme al mundo, si al final pierdo mi alma? ¿De qué sirve hablarles de ti, si no tengo tu amor? ¿De qué sirve ganarme al mundo, si al final pierdo mi alma? ¿De qué sirve hablarles de ti, si no tengo tu amor? Dios amado, mejor te quitaste el frío, me ayudaste a seguir el desafío, es por eso que en ti yo confío. Dios amado, mejor te perdiste el frío, tú eres mi gran amigo, tú eres mi salida, mi única alternativa. En ti señor, mi vida escondida, dime quién iré, si solo tú tienes palabra de vida. ¿De qué sirve ganarme al mundo, si al final pierdo mi alma? ¿De qué sirve hablarles de ti, si no tengo tu amor? ¿De qué sirve ganarme al mundo, si al final pierdo mi alma? de que sirve hablarles de ti si no tengo tu amor de que sirve ganarme al mundo si al final pierdo mi alma de que sirve hablarles de ti si no tengo tu amor de que sirve ganarme al mundo si al final pierdo mi alma de que sirve hablarles de ti si no tengo tu amor como puedo recibir dirección Búscalo en oración, como puedo vencer la tentación Como mentido al Señor, como puedo asegurar mi corona Pelea la batalla, y si me faltaré la fe Oye, este tema otra vez ¿De qué sirve ganarme al mundo, si al final pierdo mi alma? ¿De qué sirve hablarles de ti, si no tengo tu amor? ¿De qué sirve ganarme al mundo, si al final pierdo mi alma? ¿De qué sirve hablarles de ti, si no tengo tu amor? ¿De qué sirve ganarme al mundo, si al final pierdo mi alma? ¿De qué sirve hablarles de ti, si no tengo tu amor? ¿De qué sirve ganarme al mundo, si al final pierdo mi alma? ¿De qué sirve hablarles de ti, si no tengo tu amor? ¿Cómo puedo ganarme al mundo? Después de mi alma